Te hago este video improvisado, la verdad, navegando un poquito por internet y viendo un poquito de highlights de lo que era la LSK, de lo que fue la final de Corea y en general todo. Me encontré con este video que es nada más y nada menos que Jun, es el caster de la OGN, de estos 7 años de OGN. Él era el caster principal y el co-caster el que presentaba todo el show. Y cuando estábamos viendo el último video de despedida de la OGN para siempre, hemos visto él y sus lágrimas y la verdad que estaba muy emocionado. Y este video quiero que lo vean hasta el final porque justamente él fue uno de los representantes para que la OGN haga estos espectáculos tan grandes, split tras split. Y es uno de los principales focos de por el cual la LSK es lo que es. Él montaba los espectáculos, él preparaba el show, él hacía prácticamente todo y ver estos últimos minutos cuando se está despidiendo, su emoción y su tristeza. Y el saber él mismo de, hice bien mi trabajo, yo creo que la satisfacción y por otro lado la tristeza que debe sentir él debe ser increíble. Quiero que me dejen en los comentarios qué es lo que opinan de esto. Sé que muchos no conocen la OGN y ven la LSK a través de Highlights por Lollisport, pero es simplemente ver la emoción de él y su felicidad. A la par de tristeza que a mí me emocionó mucho cuando vi la final y cuando ahora recién que estaba viendo algunos highlights para poder entender un poco más las partidas y el nivel de Katie Griffin. Lo vi llorar y cuando vi esta joyita me emocionó demasiado, que en general es una persona tan reconocida por todo el mundo. Ahí está Papa Smithy que también lo va a saludar. No sé, me parece extraordinario este video y en general como este hombre cautivó a todo el mundo. Nada chicos, era para que vean a este espectacular hombre que llevó a la OGN a lo más grande. Muchísimas gracias por ver chicos y nada, muy 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 emocionante este momento. De fondo Papa Smithy y no recuerdo cómo se llamaba el nombre del otro chico, pero nada, muy 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 emocionante. Muy 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 feliz por él que fue uno de los grandes sin dudas de la OGN. Un abrazo chicos y este fue un pequeño video improvisado. Muchas gracias y chau chau.